Dios Raffo. Nosotros creemos que hay que encontrarle salida y en esto queremos ponerle responsabilidad nuestra y del lado del gobierno también para encontrar salidas a esto. No, el paro es un instrumento que no se puede tomar como amenaza. El paro existe como derecho de la Confederación General del Trabajo en cuanto no encontremos respuesta por parte del gobierno. ¿Y el gobierno que le va a plantear a los empresarios? ¿Con qué ánimo se van? Nos vamos con el ánimo de seguir adelante en la solicitud de respuestas por parte del Poder Ejecutivo. ¿Y el gobierno que le va a plantear a los empresarios, Héctor? El gobierno le tendrá que trasladar también a los empresarios esta petición porque los empresarios son parte de esto que estamos planteando. Gracias. ¿Es decir que van a esperarnos? Bueno, ahí está la palabra de Héctor Daer. Bueno, no hay tregua pero tampoco hay fecha, digo... Pero hay un plazo, 10 días, ¿no? 10 días el gobierno se comprometió, acaban de salir recién los referentes sindicales, el gobierno se comprometió a responder en los próximos 10 días lo que es un pedido que está integrado por diversas cuestiones que ha hecho la CGT. Hay dos datos centrales de la reunión que acaba de terminar, la primera es este plazo de 10 días para que el gobierno responda, la segunda es la conformación, atención, un llamado del gobierno a conformar lo que se va a llamar la mesa de diálogo para la producción y el trabajo. Veremos después quiénes son los que van a estar convocados, muy probablemente, por un lado, quienes conforman el frente sindical y por otro, muy probablemente también las cámaras empresarias, es decir, esto que generalmente se reclama de que exista una mesa de alguna manera conformada por los diversos sectores que tiene la economía, donde tienen que estar también los funcionarios. Bueno, este podría ser el primer paso por parte del gobierno en ese sentido, en un contexto donde se confirma, es decir, acá hay un comunicado del Ministerio de Trabajo, lo que dice es que la CGT le presentó al gobierno su preocupación y la solicitud de medidas tendientes a atender las demandas coyunturales de los trabajadores. El gobierno se ha comprometido a analizar los reclamos y avanzar en las respuestas a través de la búsqueda de un consenso, habla sobre esta mesa que hacíamos referencia recién, y dice, el movimiento obrero ha planteado el requerimiento de una compensación de fin de año para los trabajadores activos de los ámbitos privado y público, es decir, este es el bono de fin de año, lo que se llama la compensación para trabajadores activos. En segunda instancia dice que también esta compensación va a estar, de alguna manera, siendo analizada para jubilados y pensionados y además beneficiarios de planes sociales, de trabajadores activos, jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales, dice, asimismo se analizará la exención del medio sueldo anual complementario, es decir, el medio guinaldo de diciembre del impuesto a las ganancias. Se confirma un poco lo que habíamos señalado y además se dice, se acordó con los próximos 10 días, el gobierno proporcionará respuestas tendientes a solucionar las problemáticas planteadas por la CGT. Este es un comunicado oficial que acaba de enviar recién en el Ministerio de Trabajo, donde yo creo que hay dos elementos que son centrales. Primero, el plazo que puso el gobierno, es un plazo que obviamente obliga a la CGT a darle un poco más de margen a quienes le están exigiendo, obviamente, que tome una definición en cuanto a lo que tiene que ver con un paro nacional. Y en una segunda instancia también hay otro dato, que veremos si después alguien termina ampliándolo, que es esta especie de convocatoria, una mesa de diálogo para la producción y el trabajo, donde muy probablemente tenga una parte importante del gobierno, pero también sectores sindicales y sectores empresarios que obviamente hoy no están allí en la mesa de la CGT. Digo, el gobierno ya sabía, vos lo remarcabas, por anticipado se le ha entregado una carpeta con los requerimientos o los pedidos que estaba realizando la CGT, e insistimos en que no era la primera reunión entre el gobierno y la CGT. Ahora se toma un tiempo para analizarlo. Sí, gana tiempo, es cierto, me parece que ese análisis también cabe, es decir, el gobierno obviamente que ya recibió lo que era, y de hecho a nosotros nos consta que recibió lo que eran las inquietudes por parte de la CGT, y se viene hablando de esta idea de ganancias, por un lado, el pago adicional. Está bien alineado el proyecto al Congreso, y paralelamente ahora se pide que esté exento del pago de ganancias el medio aguinaldo, lo que en realidad es un pedido también para el gobierno anterior, y en el medio aguinaldo de junio también ocurrió lo mismo. Claro, con una inflación del 40% en el medio, potencialmente, digo, porque todavía no terminó el año, pero muy probablemente va a terminar arrojando 40%, un poquito menos, son pedidos que llaman a un sentido común por parte de un frente gremial, que por un lado se ve presionado a tomar una medida de fuerza, pero que como decía recién, ahí estaba, si no me equivoco, estaba Daher, que señalaba, bueno, no es una amenaza un paro, digamos, es una medida que tiene una determinada contundencia y que la CGT por ahora está... ¿Ha manifestado algo Pablo Moyano? No, por lo menos no hay repercusión, no hay declaraciones, me parece que la postura que, por lo menos en este caso, terminó siendo la más relevante, es la del frente de quienes conducen la CGT, es decir, Moyano es quizás una especie de, yo diría, de gestión paralela, donde por ahora al menos, por lo menos no ha podido llevar adelante lo que era su idea de establecer qué fecha iba a tener el paro nacional. Por ahora sí me parece importante que la CGT ha presionado al gobierno lo suficiente como para que tenga que responder a estos pedidos en un plazo relativamente acotado. ¿Por qué? Porque la posición previa a esta reunión era la de un gobierno, ¿no? Recuerden ustedes el encuentro con Jorge Tríaca, el Ministro de Trabajo, hace algunos días nada más, con una CGT que salió totalmente enojada y totalmente contrariada, y lo que dijo es, la agenda del gobierno no es la agenda de la CGT. Y esta reunión tuvo algunas connotaciones totalmente diferentes, por ejemplo esto, que haya un comunicado del Ministerio de Trabajo diciendo, miren, nos plantearon estos temas y el gobierno va a dar respuesta en los próximos 10 días. Además, estamos llamando a una mesa de diálogo, se supone que con empresarios también, vamos a ver cuáles son las cuestiones que se van a definir, probablemente obviamente tiene que ver con el tema del empleo, y también con el tema de los ingresos, que es el planteo central que está haciendo la CGT en este contexto. Hay otras cuestiones para discutir, por ejemplo, qué va a pasar con la reunión con la CTA, que estaba de alguna manera ya prácticamente, yo digo, establecida, que iba a tener lugar en los próximos días. Bueno, quizás tienen que esperar 10 días más. Igualmente la fecha que se barajaba para el paro era entre el 10 y el 17 de octubre. Claro. Es decir, que está dentro de este plazo de... Está más o menos después de... O del 17 tipo 23. No querían acercarlo mucho al 17 de octubre. Va a quedar bastante apretado, me parece, para organizar un paro nacional. Si el gobierno se toma 10 días, hay que ver si son 10 días hábiles o no. Pero ya estás muy encima de la fecha. No, se pone 10 días hábiles esa. No sé, digo, porque no dice nada. Nunca se han tomado en las negociaciones políticas de día sábiles. No, no, sábado y domingo obviamente que se va a trabajar. Si no parece un tribunal que... Aparte digo para destrabar una medida tan contundente como un paro nacional, que ya está prácticamente preanunciado. Vamos a ver también cuál es la evolución con respecto a lo que es... A ver, el paro nacional de la CTA está decidido, falta ponerle fecha. Sí. Está en este impas ahora de esta negociación, dentro de 10 días, ¿en el mismo marco va a ser la contestación del gobierno? El gobierno va a contestar... En este tipo de reunión, citará el triunvirato... Por supuesto, digamos, sí. Porque lo que quería decir yo es que oficialmente recién hoy hace el planteo a la CGT. Sí. Esto no implica que el gobierno no esté trabajando ya en este, digamos, en lo que se le estaba solicitando. Vamos a ver cuál es la respuesta. Yo daba como referencia que las tensiones se habían generado no a la hora de hablar de las jubilaciones y de las pensiones ni las asignaciones, que la tensión se había generado a la hora de emitir un decreto para que todo el sector de los trabajadores activos, tanto público como privado, le den un pago adicional de fin de año a los trabajadores. Que ahí es donde había algunos ruidos, porque hay una parte del gobierno que lo que dice es nosotros tendríamos que dejar que cada una de las cámaras empresarias defina esto. Es decir, el gobierno no tendría que intervenir. En la visión que tiene el gobierno del sector empresario. Sí. Pero al mismo tiempo, ustedes saben que se está negociando en el Congreso lo que es un paquete que lo que va a tratar de hacer es darle muchísimo más poder a lo que se llama defensa de la competencia. Y ahí hay una crítica también bastante fuerte de un sector de gobierno que dice que tendríamos que dejar que los empresarios hagan lo que quieran. Y hay otro sector que encabeza Lilita Carrió, que lo que dice es que de ninguna manera viene la etapa donde hay que controlar al empresariado y donde hay que pedirle inversiones, pero sobre todo hay que tratar de que la inflación no siga haciendo su juego en la economía argentina. Entonces, en ese contexto, en esa línea, el gobierno podría llegar a emitir algún tipo de decreto por este pago adicional. Bien, Julián. En minutos más repercusiones solamente de lo que ocurrió en esta reunión entre el gobierno y la CGT. Vamos a la pausa. Pausa. Cuando volvamos nos metemos de lleno con este tema.